¡Hola a todos! ¡Bienvenidos al regreso de los gameplays en vivo a este canal! Ya tiene un buen rato que yo no subía ningún gameplay de este tipo Y pues, la verdad, es por dos razones en especial Uno, pues estos videos no estaban teniendo mucho apoyo que digamos O quizá el canal no estaba teniendo mucho apoyo en ese tiempo, quién sabe Pero bueno, esa no es la razón más importante La razón importante es porque Mi computadora andaba funcionando bastante mal No grababa bien los gameplays El audio lo grababa desfasado, a veces encimado A veces la partida la grababa mal Entonces, fue un caos completo Y pues lo que pasó es que mi computadora necesitaba mantenimiento Entonces tuve que comprar herramientas para abrir mi laptop Ya una vez que compré las herramientas, pues fui a comprar pasta térmica Le puse nueva al procesador y a la tarjeta gráfica Entonces, desde entonces parece que ya está funcionando muy bien mi computadora Así que, pues dije, ¿por qué no? Vamos a traer de nuevo a los gameplays en vivo Vamos a traerlos de vuelta a la vida ¡Donde viven! Pero bueno, vamos a ver Escogí Battlefield 4 para regresar a esto Porque, pues, no sé Simplemente quería jugar algo diferente Ya tiene mucho que no jugaba nada de este estilo Entonces, pues ya ni me acuerdo, la verdad No sé ni cuándo fue la última vez que yo jugué esto Entonces, pues sí Pues sí ando medio mal, ¿no? No tengo ni la más mínima idea ahorita de este juego Ya no tengo granada Ni porque ya la acababa de usar, baboso A ver Pues voy a tratar de ayudar a mis compañeros, la verdad, sí Ahí está uno muerto Creo que ahorita valdría la pena tratar de resucitar los gameplays en vivo en este canal Sobre todo por los juegos que están saliendo como Como plantas versus zombies Ese lo siento bueno como para hacer algunos gameplays en vivo O Titanfall Ese estaría también bien Entonces, no sé A lo mejor depende qué tal Bueno, si les gusta o no Que traiga de nuevo este tipo de cosas ¡Toma! ¡Chin! ¿Cómo me mató? ¿Cómo me mató? ¿Quién sabe? O sea, él trae un rifle de asalto y una escopeta Y nos matamos a los dos de un tiro O sea, eso no tiene ni sentido Pero, ándale Se apareció en frente de mí Pobrecillo Ay, casi Fue el mismo y me salen por la espalda No puede ser A ver, por aquí andaba el muchacho Ahí está Sabía que andabas por aquí Ándale Creo que me está saliendo bien la partida hasta el momento No, si así fallas, mira Mejor, ¿eh? Ya por fin se vengó ese tipo Ah, pero fue el mismo que me mató de un tiro con esa arma O sea, eso que... Supuestamente yo traigo una escopeta Para ese beneficio de un tiro, una muerte Y bueno Cosas que pasan con los shooters, ¿verdad? A ver, vamos a poner una mina aquí Vamos a ver En este juego Estoy bien mal acostumbrado Pero, pues bueno A ver ¿Quién sabe por qué yo hago eso mucho? Como que me emociono con un juego Lo uso mucho y luego lo dejo Algo me dice que alguien está ahí arriba Vamos compañero Yo te cubro Por ahí vi a alguien moverse A ver Con cuidado, amigo Ahí están mis compañeros de equipo ¡No! ¡No! ¡Uy! Este sí casi me mató Ahí hay uno Amigos A menos me acuerdo todavía De cómo Cómo marcar blancos Eso es vital Si mínimo no sirvo para hacer muertes Pues bueno Algunos blancos que marque Podrían hacer la pequeña diferencia Eliminado Con Claymore Bien Corre antes de que te lleguen por la espalda A ver Vamos, vamos, vamos Este juego está bastante bueno Quién sabe por qué hago eso De dejar los juegos Les digo Me emociono bien feo Y lo mismo me va a pasar Con los que estoy jugando ahorita El Plantas Y el Titanfall Pero bueno ¡Hola! A ver ¿Dónde andan los muchachos? Yo aquí corriendo Como loco Aún no había fijado en el marcador Se está ganando con una diferencia Medio cómoda ¿Qué se deberá? Un equipo no organizado Mi equipo está de camper Esto tampoco los encuentro ¡Ah, chis! Ahí está ¡Ah! Ese era mío Bueno Lo marqué Fue por eso ¡Oh, oh! Por la espalda ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Corre, corre, corre! O sea Terminé corriendo Hacia el lado Que no era Perfecto ¡Perfecto! Vamos, muchachos Por aquí vienen ¡Oh, oh! Es mi imaginación Casi no hay gente ¿Qué demonios? Los rivales Como que no No se dejan ver Mira Están cayendo bien fácil Yo pensando Que todavía temía el toque No, mis enemigos Están cayendo muy fácil Sí, no puede ser Quedó con 14 Bueno Ayuda igual Eliminación Gracias, amigo Eso es todo Eso es todo Bien Vamos a tratar De rodear Vamos a ver Por dónde andarán Por aquí hay cadáveres De compañeros ¡Oh, oh! ¡Chin! Ay, no puede ser Por la espalda A ver Vamos a buscarlos El mar El radar Dice que están acá atrás ¿Qué tranza Con este equipo? No sé No No los encuentro Y eso que no pueden decir Que estoy campeando Estoy corriendo Como el loco En toda la partida Desde que inició A ver Alguien que se dignen Aparecer Por favor A ver Por aquí A lo mejor andan ¡Oh, oh, oh! ¡Qué menso! ¡Win! Tenía todas las de ganar Y fallé Bueno, al menos ya vi Por dónde andan Así que bueno Vamos a buscar A los rivales Vamos a ver Por dónde andan Otra vez En este respawn Bien De un solo tiro Eso es lo que me gusta ¡Qué demonios! ¡Oh, oh, oh! Está esperando ahí ¡Chin! Por la espalda ¿Cómo voy después de todo? A ver 14-4 No me puedo quejar Pero tampoco es una partida Que Pueda decir Que está bien complicada ¿Verdad? Es que no encuentro A los rivales No sé dónde están ¡Oh, ahí está uno! Y me mató Cuando yo vi Que estaba apuntando Abajo O sea Híjole A mí me acordaba De este tipo De cosas En este juego A ver Ahí está Vamos corriendo Por otro rival Ándale Estás esperando ahí Muchacho Bien Corre, corre, corre Corre, corre 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 Radar dice que hay alguien allá No puede ser Bueno Siente mucho que no juego este No sé si hayan Hecho algún parche Al escopeto No sé Porque sí siento que antes Mataba más rápido O quizá antes fallaba Menos ¿Verdad? Creo que me voy por eso A ver No los encuentro Diablos A ver Ahí está uno Pero no estoy en rango Pues si estás loco A ver Vamos 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 Tres muertes Faltan Quiero al menos una Ahí está ¡Ay no! No me la contaron Corre, 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 corre Llegan por la espalda ¡Ay no puede ser! No 16-6 No me fue Del todo mal Pero no encontraba yo a la gente de esta partida Bueno Espero les haya gustado Espero que les llame la atención El regreso de los gameplays Y en vivo a este canal Siento que son interesantes Son buenos Y pues la verdad Son fáciles de hacer Pero pues bueno Chistes que les guste ¿Verdad? Si no pues no tendría caso Bueno Espero les haya gustado Sigan al pendiente de las próximas cosas Y nos vemos en otra ocasión Adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!